La posible circulación de la nueva cepa del coronavirus en Nuevo León junto a la excesiva movilidad que se mantuvo durante la época decembrina pueden ser el origen del incremento de contagios de COVID-19, señaló el secretario de Salud Manuel de la OCA Basos, pues hoy por segundo día consecutivo se rompió récord de nuevos casos. Hoy en Nuevo León tenemos 919 contagios, un total de 6.976 defunciones, y de hoy reportamos 32 defunciones. Señaló que debido a este incremento constante es que Nuevo León se decidió investigar y ya están a unas horas de recibir la respuesta del INDRE en torno a la coincidencia del 96% en el análisis de un paciente del estado. Investigar para ver qué es lo que está sucediendo, por qué tantos contagios. Hasta el momento se han confirmado 133.653 casos positivos desde que inició la pandemia, de la OCA Basos dio a conocer que el nivel de hospitalizaciones también registró un nuevo récord. En 1937 tenemos prácticamente 14 pacientes más. Para que bajen los pacientes que requieren atención hospitalaria es necesario que consulten al médico a tiempo, pues se puede complicar la salud. Hasta el momento el 61% de las defunciones se encuentra entre las personas del sexo masculino. De la OCA Basos pidió a la población que continúen extremando las medidas de prevención, pues si se confirma que llegó la nueva cepa del coronavirus a Nuevo León, el peligro de contagios es aún mayor. Con imágenes de Roberto Elizondo y Francisco Ríos, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.